¡Repe! Bebie tatuosa, dale mue la maryutosa Que te saque del callejón, de ti te trajo otra macha apestosa Yo tu vestimenta, que lo tu eres Como una camisa color Belde meta Entiende como tu eres senicienta Gorra, aqui llego el que lo forra Yo soy el que lo mata sin guardi sin gorras Yo soy el que lasador y tu las son Brother, brought master Byập bla by among the blazer Tu te 검사를 recibiin tu mensaj en tu razauderas Quiero rellenar el diploma en donde cargan los pricers y no discrimino, ando matando con chinos, es que se lamba lo explodó sin molestar en el camino, mi puerto es comino, si yo en mi área domino, soy el canino, en la boca se te vino, señora, ra, 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 señora, ra, 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 señora, oiga señora, déjese llevar por el gorila. Zúmbale, que la quiero ver, pero no sea cruel, déjame ver un chin de tu piel, y vas a ver, si abajo le sabe a miel, así le quito el brasier, para de ponerle que usted va a ver, y vas a ver, señora, si cambia el swing, le puede subir la cuerrín, y si le gana el leyenda, que a mi me toque un chin, mata cucaracha duro con rial, y se combina el espring, con la lluvia en el zinc. Zúmbale, que la quiero ver, pero no sea cruel, déjame ver un chin de tu piel, y vas a ver, si abajo le sabe a miel, así le quito el brasier, para de ponerle que usted va a ver, y vas a ver. Llegó tu gallo, a que te huello, el guanabo se va a comer, el guacamayo, vuelvo y repito, y encima lo subrayo, a que te huello, a que te huello. Esos huesos ponganle fila, la que tranquila, ella es la más que vacila, doble U, con llandés, con ira y ser gorila, y cada vez en la mano que aquí están los más quilos. Arriba, 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 arriba la mano, arriba, 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 arriba. Yo soy franco y quiero invitarlo un trago, y a tu amiga si tú quieres también yo se lo pago, solo quiero ser amable, tómelo como halago. Si me duchaste te juro que contigo llevo el trago, me gustaría verte el rojo exterior modelándome, aspirándome con seducción y con calma atentándome, jodándome bajo el oído, ve, sigue tocándome, provocándome, provocándome, que quiero quitarte la ropa y me salte la boca, si te toco con te loca, que eso te provoca. Uuuu, a la whisky a la roca. ¿Cuál morirá? Rompe el tempo y pa' encender la silla, que te va a mover rodillas hasta salir en camilla. Soy la máquina, el punto de las antillas, el que las pone a bailar y solita cuando las pilla. Se llama Jacqueline y le gusta el ron con Pepsi, se parece a Dayane y la confundo con Daisy, se ve atractivo y me encanta, si bailas sexy. Y yo soy tu galán, por ti yo entro a la iglesia vestido de gabaño, buscando su bollita, a negra pilar. A mí dame un beso, y pórtate mal. Se llama Jacqueline y le gusta el ron con Pepsi, se parece a Dayane y la confundo con Daisy, se ve atractivo y me encanta. ¡Dónde no te acargas, que no podamos llevar!